Hola, buenos días, les muestro que compre este adorno, pero no me gusta mucho el color que tiene. Quiero pintarlos con pintura acrílica, porque tiene limones, uvas, peras, manzanas, peras y plátanos o bananas. Entonces no me gusta mucho el color, lo miro muy opaco y quiero pintarles con pintura acrílica a ver como se miran y ojalá queden con más color. Está bonito, pero está muy opaco. Aquí ya le pinté las hojitas. Ya pinté los limones o limas y los plátanos. Está fresca la pintura todavía. Bueno, y aquí pinté los duraznos y las manzanas. Aquí ya pinté las manzanas. Y aquí está ya terminado. Los limones, las hojas, uvas, duraznos, naranjas, plátanos. Manzanas, las manzanas las pinté con, las pinté con esmalte de uñas, porque no tenía acrílica roja. Pues, se miran las tomas bonitas, que brillan. Y ya está listo, yaihi, las hojas,é cutzinhas. Y me gusta ir con las manzanas. bueno espero que les guste gracias por estar aquí gracias por ver mis videos ya que subo videos los lunes y los viernes bye